Una madre es aquella persona que puede tomar el lugar de todos, pero nadie puede tomar el lugar de ella. Gracias Dios mío por la hermosa madre que tú me has concedido. Es maravillosa, amorosa, mi ángel guardián. Madre querida, no hay palabras más maravillosas para agradecerte tanto y tanto, que darte gracias por cada día y por tu amor incondicional. Amado Dios, en este día tan especial te pido con todo mi corazón que cuides a mi madre. Por favor colma su vida de dicha, salud, bienestar y hermosas bendiciones. Te quiero por ser la mejor madre del mundo y del universo. Feliz día de las madres. Feliz día de las madres.